¡Suscríbete al canal! No hay límite de tiempo, así es que vendrán muchísimas emociones, lo ha señalado muy bien ese torneo entre el gimnasio Phil del Grupo Revolución y el gimnasio de los Villanos dejó calientito los ánimos entre todos los participantes, así es que los que han levantado la mano son Aramis y Clímax Junior y así será una historia muy muy intensa y muy interesante. El que quería lanzarse sobre las piernas es el que responde Clímax Junior, atrapando la pierna derecha de Aramis y dejándolo sobre la lona, buscando el giro y rápidamente Aramis, pero se está encontrando un luchador que también tiene un estilo muy revolucionario, como es el hombre que continúa con esta máscara y este equipo del hombre de los Blue Jeans, como lo es Clímax Junior, por lo pronto buena la presión que está teniendo sobre la pierna, pero Aramis encuentra la pierna de Clímax Junior para tratar de escaparse y lastimar de la misma forma, para tratar de restar velocidad a su rival. Son jóvenes talentos que buscan un lugar importante en el Grupo Internacional Revolución y por supuesto en el mundo tan grande y tan fantástico de la lucha libre profesional. Hemos iniciado con un duelo muy cerrado y nivelado a ras de lona, logró liberarse bien Aramis, la verdad es que ninguno tendrá que dar libertades a su adversario, sabemos la capacidad y reconocemos el esfuerzo de estos jovencitos que han subido a cuadrilátero a brindar el máximo esfuerzo, así es que un poco pensativos, distantes han iniciado con este combate. La presión sobre la cintura y dejándolo sobre a la lona, apretando fuerte en este momento a Aramis, pero ninguno yendo a las cuerdas para tratar de escapar, se escapa muy bien Clímax Junior, se levanta Aramis y van a seguir con este enfrentamiento, y Goliat es el referee dentro de esta contienda, entre estos dos luchadores, buen látigo para dejarlos sobre a la lona, se levanta con mucha velocidad, pero el ataque es de la misma forma por parte de Clímax Junior, tiene que levantarse de manera rápida Aramis porque ya ve quedado atrapado con esas pinzas. Sí, un movimiento rapidísimo de piernas por parte de Clímax Junior, luchadores ligeritos, de similares estaturas y por supuesto de mucha, mucha velocidad, que es lo que les conocemos bien, ahí se neutralizan las fuerzas, no fue suficiente el esfuerzo de Aramis para derribar una vez más a Clímax Junior, así es que una vez más toman su distancia y van a la toma del referee. Buscando ahí la presión fuerte, el impulso sobre las hogas, buena manera de rebotar por parte de Clímax Junior, y ahora respondiendo con ese tope, cayendo de lleno sobre Aramis, el conteo se queda solamente en dos segundos, pero ha sido sorprendido en su casa Aramis, y ahora buscaba el impacto, consigue el giro, se levanta con velocidad, vuelo entre dos luchadores que aparecen con mucha potencia, quedando sobre las cuerdas, buena manera de caminar, la Clímax Junior al centro del encordado, y ahora yendo de costado a costado, pero lo detiene en el camino, y buen rodillazo por parte de Aramis. Buenos movimientos, no esperaba el rodillazo, Clímax Junior quedó derribado, muy cerca de la esquina, y se sorprende por supuesto de la velocidad, los buenos reflejos que ha demostrado Aramis no esperaba ese rodillazo, y le hizo gaño en la cabeza a Clímax Junior, que rápidamente se levanta y va a soltar sus mejores golpes, vamos a ver si va subiendo de tono con los minutos de este combate. El impacto sobre el esquinero, lo elude bien Aramis, y ahora encontrando el impacto de cara, de frente, sobre la lona, y ahora el derribe con las piernas, y Aramis va a buscar las alturas, a tratar de terminar con su rival Aramis, está colocado en la tercera cuerda, listo para lanzarse con el mortal, pero en el último instante se quita Clímax Junior, y ahora el regreso era impactante sobre las cuerdas en ese juego, buena manera de conseguir la patada, y ahora Clímax Junior con la palanca sobre los brazos, buscando la rendición de Aramis, en un duelo que está patado solamente a una caída, tiene que buscar tener mucha resistencia Aramis, para no sucumbir ante el fuerte castigo que estamos viendo de Clímax Junior. Inteligente Aramis, con patadas, una serie de tres a la cabeza, solamente así logró liberarse, porque estaba muy lejos de las cuerdas, y no fue fácil quitárselo de encima, era mayúsculo el daño que estaba consiguiendo Clímax Junior, así es que Aramis logró liberarse, y ahora logra sacar del planilátero a su rival. Salida de bandera, Aramis, por encima de la tercera cuerda, mortal hacia el frente, y la caída que va con todo, sobre Clímax Junior. Así que aprovechó exactamente el momento, cuando venía en el ataque, lo saca por encima de la tercera cuerda, y después ya vimos ese vuelo por parte de Aramis, para dejar en malas condiciones a Clímax Junior. Sorprendente y espectacular, el movimiento de este enmascarado sobre Clímax, no esperaba un impacto tan rápido, y fue la víctima ideal, y ahora se está confiando Aramis. Se quedó abajo, perdiendo tiempo, y lo está aprovechando muy bien Clímax, porque le metió una patada tremenda al pecho, que lo ha mandado hasta las primeras filas. Vaya distracción de Aramis, así es que Clímax, muy atento a las acciones, recuperándose del impacto que sufrió abajo de cuadrilátero, ha metido un golpe contundente a su adversario. Lo más difícil es que Aramis, quedó más allá de la barrera de protección, entre la primera y la segunda, Fui la fue a dar el kamikaze. Están de regreso estos dos luchadores, buena derribada por parte de Clímax, y además tratando de buscar ese triángulo sobre el brazo. Buena combinación la que habíamos visto, el derribe por parte de Clímax Junior. Lo tiene otra vez en el toque de espalda, pero la cuinta se queda en dos. Dos segundos nada más por parte de Elgo Lead, la máxima autoridad en este combate, a una caída. Y ahora atrapa muy bien el brazo derecho, pero ahora sí, Aramis está muy muy cerca de la primera cuerda, logra tomarla con el brazo izquierdo, así es que hasta ahí terminó la buena llave que intentaba Clímax Junior. Y se percató muy bien Bernardo que estaba en ese espacio, en las cuerdas. Mucha potencia para levantarlo con el puente olímpico, pero quiere regresar con el segundo castigo, y el segundo impacto con el suplex y puente olímpico, pero queda otra vez atrapado el cuerpo de Clímax quien trata de liberarse. Aramis estaba en búsqueda de un tercero que podría haber sido definitivo, aunque ahora regresa con ese antebrazazo, y el impacto que va directo sobre la cabeza, pero otra vez la palanca de Clímax Junior. Estupendo el derribe, no lo pensó dos veces, se enganchó de manera muy violenta a su adversario, llegó la cuenta para Aramis, nuevamente en dos segundos no pasó de ahí, así es que no hay nada para nadie, la moneda está en el aire de estos dos jóvenes elementos que han brindado un buen espectáculo, y que poco a poco se ve que el agotamiento físico se puede hacer presente. El giro con la cazadora, pero no solamente se va a quedar en eso, sino que mira, castigo a la pierna, fuerte, la presión que está pidiendo Aramis con el candado al tobillo, parece que no tiene para dónde escaparse Clímax Junior, va a tratar de acercarse a la cuerda inferior, está cerca, pero la presión también es fortísima por parte de Aramis, apretando fuerte al tobillo, quiere rendirlo, quiere acabar con esta lucha, pero Clímax Junior está llegando al contacto con la cuerda inferior. Gran esfuerzo por parte de Clímax, arrastrarse cargando con el peso de Aramis, y sufriendo una llave muy dolorosa a la pierna, así logró llegar hasta la primera cuerda para liberarse, pero me parece que hay mucho daño ya en su pierna. Por segunda ocasión, y ahora la combinación a manera de ese tepe, ya no puede seguir, ya no puede continuar, y el triunfo en esta contienda, en este mano a mano, es para Aramis. Lo merece, la verdad es que fue una gran lucha por parte de los dos elementos, pero al final cerró de una manera muy clara y muy contundente, atacando a esa pierna izquierda de Clímax Junior. Aquí los momentos más destacados, de una lucha muy intrépida, muy arriesgada, de calidad, y por supuesto, que promete con estos dos luchadores, llamados a ser las futuras estrellas en el deporte espectáculo. Afuera del Código de la Tribuna, algunas acciones, pero al final se define de manera clara, por la vía de la rendición, en favor de Aramis. Fueron dos castigos muy fuertes a la pierna, el primero que tuvo contacto sobre las cuerdas, pero el segundo, ya no pudo escaparse, Clímax Junior, y no sé si estés de acuerdo Bernardo conmigo, pero con muchísimas ganas de seguir viendo a Clímax Junior, en este grupo Internacional Revolución, después de lo demostrado este día. Como jóvenes profesionales y caballeros, se dan un abrazo, se dan la mano, reconoce el esfuerzo del público, por supuesto, los dos adversarios, esto tendrá mucho más que contar en el Grupo Internacional Revolución. Gracias por acompañarnos.